Pero desde luego que o no me sale calidoscopio en meses O no para de salir y solo puedo jugar calidoscopio Bueno, en fin, me ha tocado esto, pues me ha tocado esto Vamos a coger, voy a ponerme de doctora, me pongo de doctora Vamos a ser doctora, a ver que se cuece por aquí Partida empezada Vamos a flanquear Ahí tienen una torreta Vaya por dios Que por cierto, no se ni que miras tengo en el arma esta Hace siglos que no lo uso, estoy utilizando la ECMG para desbloquear la otra No hay una mira más corta de esta verga, esta Magnífico Y debería poner un radiofaro por si matan a toda mi patrulla No te voy a poner Cuidado, aquí hay alguien Objetivo eliminado Recordad lo que aprendisteis Vale, nadie por aquí, guay Con un calibre 50 Hostia, hace mucho que no lo juego con ese Podría estar interesante Vamos a sacar Voy a quitarme el C4 Voy a ponerme radiofaro Bueno, empiezo a ver a mi equipito apuradito Incendio ahí arriba Vamos subiendo Están más débiles que cuando empezamos No os relajéis Yo no sé para dónde coño sube esto Así que me bajo No recuerdo bien Objetivo derribado Hostia, uno y arriba 17 kills y se ha girado un poquito raro el tío Solo he visto hacer así la killcam un poco Se podría salir por aquí Y pillarles por detrás ¿Verdad que sí? Ya, ya que voy Paragaídas He calculado mal Cago en la verga Bueno, bueno, le dejo el radiofaro aquí detrás De momento por si me matan Aunque le he puesto en un sitio Que hay que dar un radio Pero bueno Hostia, tienen tanto opacidad de los iconos por aquí Que no se ve una mierda, tío Por mi derecha he visto unos dejando saltitos Varios Ya, Wynn, todo me ha pillado otro Me voy a tirar En su objetivo Uno de nuestros objetivos Ha sufrido un ataque Ahí va Dios Donde me iba a caer Bueno, por lo menos se ha matado ese No me esperaba Que fuera a ver gente por ahí, tío Con el traje aéreo Sería mucho mejor para infiltrarse Me voy a coger el traje aéreo Y me voy a infiltrar por detrás de ellos Voy a ponerles un radiofaro a su espalda Y les voy a hacer llorar Así sí Que no me vean Ahora nos alejamos del radiofaro Que no lo vean Y les reventamos la espalda a todo Hola, chaval Las pistolas nuevas que han metido Son muy... Muy heavy Ahora me puedo sacar a la doña doctora Doña doctora ¡No! ¡Mi radiofaro! ¡Pinches putos! ¡Madre mía! ¡Joder, macho! ¡Me las estoy comiendo todas yo hoy, eh! ¡Joder! 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 Sus fuerzas están a la mitad Pero siguen siendo peligrosos Nuevo objetivo controlado Bueno, llegamos pa'lante ¡Ufías! ¿Dio, la peña está obsesionada con dispararme sola a mí o qué? ¿Por qué no vea la de hostia? Me está cayendo, ¿eh, tío? Bueno, todavía me caen 100 balas en el cargador Creo que estaba oyendo todo el rato algo por detrás, tío Se me va a echar una bala y me apunto en el sniper por el fondo ¡Hijo de perra! ¡Lanzando granada! Acá vienen Y me explotó la granada Bueno, abriendo brecha Ya están jugando al escondite ¿Serán majetes? No mata al otro de milagro, tío No, no, me suicido, me suicido Había dos más ahí, hermoso No tengo ningún problema en volver a salir Joder ¿Qué coño me acaba de matar? Las granadas aéreas del otro pavo ¡Hijo de la biotecita! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Of course! ¡Infacto directo! ¡Ene unemployment! ¡Encontrado el pulso! ¡Cube! ¡La biotecita! ¡Ja, mira! ¡Porque! ¡¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Me van por detrás, tío Vale, queda una ratita por aquí En algún lado Bueno, ahí se está enfundando mi equipo entero, ¿qué coño? Llego, llego Bueno, mientras no viene nadie, recargo Que son 200 balas, mejor 200 que 100, ¿no? Otro menos Bueno, veamos, hay más Bueno, hay flanco de derecha Creo que venía uno por el agua, pero no estoy muy seguro Tenemos el control de la mayoría de los sectores Entrando A ver si no me voy a ir para la espalda Arriba No me iba a curar ¿Qué es ahí tan arriba? ¿What? Pero si está en un techo ¿Me ha matado otra vez el techo? ¿Cómo? Ah, vale Que se puede subir ahí con el garfio Hostia, pues no sabía de ese sitio Los 30, aquí nos hemos puesto primeros en cabeza Y si mi equipo sobrevive y pongo ahí un radiofarro, triunfamos Pero claro, parece que no van a sobrevivir No, parece que son unas harta inútiles Yo de verdad que lo intento Vamos abriendo para shooting Radio firing Acaban de ventilarse dos compas ahí No, 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 no Otro mierda tirador por ahí Hay tropas aliadas asegurando Delta 1 Muerto, tío No pidas ayuda ahí si estás a tiro, hombre Me haces ir a revivirte para nada, hombre Campeón ¿Qué me quedan? Hostia, me quedan unas cuantas curaciones y 15 kills más Suelto a curar Tenemos una gran parte de los sectores controlados Delta 1 está bajo nuestro control Delta 2, objetivo eliminado Buen trabajo Hemos asegurado la mayoría de los sectores Defendedlos a toda costa Voy a lluvarte Granada va Perdona ¿Y esa granada se la ha comido el huevo? ¿Enviarias marcas ACME? Los rusos se están quedando sin tropas y suministros Los rusos tienen el sector Delta Los rusos tienen, los rusos se quedan Los rusos listos Los rusos bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Burrita como tú Burrita como tú En la avenida Bueno, pues ando aquí por otro sitio Solo la musiquita de esto se acaba Y creo que no voy a pillar a nadie por aquí, ¿no? Por aquí arriba Bueno, no hay nadie aquí arriba definido Sí, soy... Se intentó, güey Espero que os haya gustado Si se sienten que sus likes Y no sus dislikes Y hasta el próximo episodio De Tyson matando Y siendo el number one En Battlefield 1 Pero, por favor, chú Lo he dicho No he salido de por ahí Me acabo de levantar de la cama, gente Así, nada más Recién salido de la cama Aquí desayunando ¡Pumba! 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 ¡Pumba!